eso vaya o sea que te quiere comprar diablo ese amor 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 del bueno a qué hora van a terminar de hacer lo que van a hacer pues ya tienen tres horas y la alejandra y la alejandra y hasta dónde fuiste si para ellos son buenas yo las miraba me paró la policía y ahora y me empezaron se confundieron como un bicho quizás y ahora porque hasta así la cocina era él y quien comenzamos enseñándole a chepe andábamos bailando todos los hombres de que se estaban porque hermano estaba poniendo música y todos estaban empezando a practicar pero hasta 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 esta picha desde ayer no enverra con nosotros porque todos nos están acosando revisa las cámaras batalla pues batalla pues batalla que baila mejor que los hombres la muere chepe el mero mero del baile por infiel aquí una cuestión de hombre este hombre fue infiel ayer la cuchicuchis por qué te fuiste desde las cinco de la mañana y regresaste hasta como las nueve 3 meses me cae el tiempo de lo que pasó ayer yo estaba listo para venir para el trabajo y en eso me cae una llamada y me dice que estas haciendo y que me dijiste ahora en la mañana cuando estábamos bajando ya me dice mira me dice yo no vine ayer porque cada vez por quedarme en la casa no entendió no entendió que él necesita una mujer como vos pero lejana no se lo creyó no papá y también a ver desde la vuelta quiero ver más que engrasar iba no sé qué carlos usada pero qué tipo está de ocupar el bomber no perdí que le había ganado una talla L muy decretable no si le hace chefe no pero papayito pero a menos me le dieron un báxer un báxer un báxer o sea vos cínico yo me vine a trabajar para llegar en su tento a la casa y vos todavía eres cínico te vas con otra mujer no me digas nada que vos el día domingo ya te vieron y chepe lo peor que el día domingo la vieron en zumba el lunes la continuó y vino apareciendo el martes hasta mediodía cuela si todavía me estás haciendo una cuando seas a mi mamá si querés a la preguntarle hasta le pagaste a aquella mía ajá mire camarada al doc le pregunté yo y me dijo no dormidita está en la casa como una princesa o sea que lo que lo quiero decir es que le puede preguntar lo que importa es lo que la vieron haciendo a ella yo me siento libre de pecado así que no deje que le reclame si ella le fue infiel primero y anduvo de parrandera yo estuve en la casa y a mi no se peca pero los dos no se tienen que reclamar se peca afuera te fuiste y yo estuve pura estúpida en esa casa esperándote mientras vos cambiando el aceite desgraciado pero si los dos hacen lo mismo porque no 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 yo soy fiel vosotros somos como el amor del diablo pero es que aquí gracias a dios que me tocó a esta porque esta no me reclama así jajajaja no la si ve mucho me puede enojar mucho me puede enojar pero voy a levantarle las manos no se la levanto yo te la levanto la mano no me encude así como dicen uno de hombre una nada más hace va y para ella es y ella hace como mil y y y y y y y y que te dicen después discúlpenme disculpen no lo vuelvo a ser pero no es el que sea uno de hombre se acaba el mundo y 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 lo que está diciendo está yendo es que él solo con rené y buscó muchos la ventaja que tengo yo pero si me asota camarada por qué no sale no lo puedes saber yo perdoné yo la perdoné yo la perdonó porque él también andaba allá yo la llevé por aquí viene pero la banda que diga que la trajiste también solo falta dios me dijo con la paja es que por aquí vive una tía que tengo tiempo de venir a ver ok le dije yo hay que esperarme me dijo que va en la vuelta yo que le espero y ya no voy a dos horas a las 2 horas y 15 llegó toda cansada 3 y 15 2 y 15 entonces llegó toda cansada y ya me dio me pudo a trapear a barrer dios me guarde a hacer limpieza a esa hora noche imagínese es que lo que pasó fue que le agarraron de trapeador de barrendera de todo la raro ajá o sea que llegó y todavía yo venía yo cámara yo la llevé es que si son más el diablo yo en eso si no colaborara la verdad diablo yo en eso si no colaborara la verdad diablo es que yo lo sabía a mi me abrieron los ojos el poder de aquello los ojos me hicieron los abrieron todos los días porque la mona todavía es tu amiga y por lo que te abrieron ni más como algo más y por lo que te digo que vos decís que ya abriste los ojos y sos un gran pasmada porque todavía no los abiertos porque la mona todavía tienes que la mona te quiere para una relación y vos y la mona no seas así por qué no nos exhibimos o sea que no me digas que el diablo todavía está engañado sí si vamos pasmados diablo se está ilusionando solito y piensa que la mona no va a querer para algo segreger ay ya se resulta un poco celoso solo porque pero lo que estábamos con Dios Dios santo sigamos con otro tema es que te acuerdas tanto porque no es que la ventaja no es que la ventaja no es que la ventaja pero entonces Ale le va a perdonar esa infidelidad ya no es que la volvió la ronda ay, yo quiero un hombre así que se me inje yo quiero un hombre así esa es la vici para que se me inje diga yo quiero un hombre así yo quiero un hombre así como? infiel porque le fue infiel ayer no, pero si no pero o sea tomes que se infiel pero ya te perdones lo quiere decir jajaja 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 Diablo, a la mona sin linka rápido. No. A la mona sin linka rápido. A la mona sin linka. A que no sea por infiel, ya linka. Oiga, 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 oiga. La bicha la vi en la casa. Ah. ¿A dónde? Ahora. Ah, o sea que durmió en tu casa desgraciado. Sí. ¿Está desgraciado? ¿Y ahora me viene con qué soy yo? Me va a salir caro. Por lo menos yo, por lo menos yo con uno y vos con dos desgraciados. Amando, no necesitas cámara, cámara. Ahí está la cámara. ¡Bien! ¡Bien! Primer día ya se que yo me la tengo comando. No, no te pienso perdonar. ¿Si me haces comida ahora sí? Sí, lo que haga. Maruchale lo que comes. Ale. Sí, te perdono, pero si me haces comida. Beso, 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 beso. Escúchime la rimasta. Beso, beso, beso. Sí, me reconcilió. Miren, me aceitan a todavía esa cosa. Alba, ya te mide. Dice que le hace. Beso, beso, beso. Es que si ya lo perdonaste, si ya lo perdonaste, lo perdonaste. Es que son resentidos. Ya, Alejandra, y el cuchi ya iba así. Jajaja.